Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, ¿qué pasará cuando Jesús regresa? La segunda venida de Cristo se menciona muchas veces en las Escrituras, con más de 1,500 pasajes en el Antiguo Testamento y uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento menciona el regreso del Mesías. La gran cantidad de material dedicado a este importante evento subraya lo que Dios dice en Amos capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En resumen, el regreso de Cristo produce lo que se conoce como el reino de Dios en las Escrituras, el dominio absoluto de Dios sobre su creación, incluida la humanidad. Para lograr eso, Jesús introduce dos juicios diferentes, dos resurrecciones diferentes y dos eternidades diferentes. Cuando Jesús regrese, estará listo para la guerra, Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 16. Las naciones se reunirán para luchar contra Jerusalén, Zacarías capítulo 14 versículo 2, en lo que llamamos la batalla de Armagedón. Pero ese será el día en que Jesús regrese, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, versículo 4. Será un día único en la historia del mundo, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, versículo 6-7. Los enemigos de Dios serán derrotados, y el anticristo y el falso profeta serán y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Jesús establecerá su reino, y el Señor será rey sobre toda la tierra, Zacarías capítulo 14 versículo 9. Al establecer su reino en la tierra, Jesús primero establecerá un juicio para aquellos que aún están vivos después de la tribulación y que están en la tierra en el momento de la segunda venida. Esto se conoce como el juicio de las ovejas y las cabras o juicio de las naciones, Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46. Aquellos que sobrevivan a este juicio permanecerán en la tierra y disfrutarán de un tiempo de paz y prosperidad con Cristo por 1,000 años, conocido como el milenio, ver Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 al 6. Los que son declarados culpables en este juicio son maldecidos y enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo capítulo 25 versículo 41. Satanás está obligado y prohibido a actuar durante el milenio, Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3. Durante este tiempo también habrá una resurrección de todos los creyentes en Dios, Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 al 6. Estos creyentes resucitados se unirán a los creyentes que están vivos en el momento de la venida de Cristo y aquellos que Cristo trae consigo del cielo, y todos vivirán con Jesús durante su reinado terrenal de 1,000 años. Al final del milenio, Satanás será liberado, y ocurrirá una batalla final, que rápidamente será ganada por Cristo, Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 al 9. Satanás está siendo permanentemente enviado al lago de fuego. En este punto ocurrirá la segunda resurrección y otro juicio. Los incrédulos serán resucitados y juzgados por lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, según sus obras, serán asignados al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Entonces, el regreso de Jesús marcará el comienzo de dos eternidades diferentes, una con Dios y otra sin Él. Esta verdad está capturada en dos versículos en el libro de Malaquías, porque aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 2. ¿Qué pasa cuando Jesús regrese? El mal es derrotado, la tierra es restaurada y Dios gana. Su respuesta al regreso de Jesús depende de su relación con Él. Será, como lo llama John MacArthur, la mayor calamidad en toda la historia humana o el cumplimiento de la bendita esperanza, Tito capítulo 2 versículo 13. La fe en Cristo hace la diferencia. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra a signo de interrogación, Lucas capítulo 18 versículo 8. Gracias por visitar mi comunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.